Osvaldo Monterrosa Jr. 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 Que un rico en su casa es el que la llega a comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer Allí en la cocina el pobre tiene que comer